Ready to go es el tema de música urbana tropical con el cual el talentoso y joven cantante Windstar ha logrado escalar peldaños entre los primeros puestos de la reconocida lista de Billboard Tropical. Sobre este tema que ya está sonando también en las emisoras del país y mucho más hablamos con él en Acceso Total. Bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Muy gracias, muy emocionado estar aquí and there's nothing like Miami Heat. Miami Heat, sí, somos los casi ganadores pero estamos muy orgullosos. Cuéntame un poquito acerca de esta canción, está pegando muchísimo, felicidades. Claro que sí, muy agradecido con el público por la aceptación de Ready to go, le está yendo muy bien, es una canción muy alegre, una canción universal con un sonido mundial, estoy como que ready, excited and ready to go. Te vas a ir por la onda, ¿describes tu música como urbana o más al estilo pop? Mi música es bien eclíptica, es como una fusión, es una mezcla de diferentes géneros puestos juntos, pero siempre manteniendo la esencia de tener un sonido internacional, mundial, donde alrededor del mundo, no importa si no entiendes el lenguaje, pero hay algo que te hacen identificar con esos sonidos. Y de esa mezcla de sonido, ¿con cuál te identificas más? Ah, con todo, yo soy tan eclíptico y me gusta la variedad y la fusión, siempre me gusta experimentar, siempre es cool to mezclar cosas y ver lo que sale. Cuéntame un poquito acerca de ti, ¿de dónde eres? Soy de Nueva York, de padres colombianos, vivo allá en Nueva York, pero vivo entre Nueva York y Miami, porque tengo familia que vive aquí, me gusta mucho el arte, la actuación, la música, bailar, me gusta mucho entretener, creo que ese es mi propósito. Ya el sencillo, pues ya se puede adquirir a través de la web. Claro que sí, el sencillo en iTunes lo pueden conseguir. Y las demás canciones, ¿vamos a tener una producción pronto? Claro que sí, mi nuevo EP sale esta semana, para que estén pendientes en iTunes y en mis redes sociales, me pueden buscar oficial Windstar, Twitter, Instagram y ahí pueden estar conectados con todo lo que está pasando con Windstar. Pues vamos a conectarnos, no me despido porque regresas y nos vas a cantar. Claro que sí. Continuamos con más.